Solo tiene 12 años, pero la potencia de su garganta es suficiente para que dejen de ignorarla. Es la súplica de una niña palestina, que pide un espacio donde refugiarse de los bombardeos. Ella y su familia huyeron de Palestina tras la amenaza de Israel, de iniciar ataques aéreos ahí, en la franja, en la frontera de Gaza. Han caminado más de nueve horas. Y han llegado aquí, humillados, postrados en el patio de una escuela, a la espera de un lugar en el refugio, rebasado por el número de damnificados. Esta es la otra cara de la monedad, lágrimas contenidas e ignoradas. Sintetizada en el doloroso grito de una niña, de solo 12 años. ¡Ele, elevadad! ¡Ele, elevadad! ¡Ele, elevadad!